¡Gracias! No sé, es irremediable. Tendré que irme del concierto y emborracharme, literal. Así que por favor, si alguien dispone de un bar, un antro, una casa donde invitarnos, ayúdenme. ¿Saben una cosa? ¿Quieres contar una cosa? ¿Me permiten que les cuente una cosa? Miren, lo he contado en alguna otra ocasión, pero son curiosidades y cosas que pasan en la vida. Y creo que a veces son historias tan bonitas y tan importantes que no puede uno dejar de contarlas nunca. Hace tres meses o cuatro hicimos una gira europea. ¡Qué glamour, qué glamour! Gira europea. Nos fuimos a dar una vuelta para Europa. Fue un mal hombre. Ni un inglés. No vino nadie a escucharnos. Eso sí te digo, miles de españoles. ¡Gracias! 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 Yo digo, no sé, vendré a Rubenique, algún futbolista famoso. Ningún alemán. Eso sí, miles de españoles. Después lo pudo en Escocia Digo, qué destino más turístico Seguramente a algún escocés les encanta Todas las cosas así, ni uno Eso sí Miles de españoles ¿Y saben qué les digo? ¿Era posible que nos esté escuchando Algún político que tenga cierto cargo o mando De los que mandan por ahí Que dicen que mandan y no mandan ni en su casa? ¿Era posible que alguien intervenga Una orden rápidamente Para que nos devuelvan a todos los españoles Con talento que se llevaron por la puta cara Porque se nos estaban robando de día y de noche? Y si no es posible entonces Le cojo la carta de uno que estaba allí Y me dijo Antonio te lo pido por mi madre Porque me tuve que ir Quizás no fui quien tenía que haber sido Cuando me tocó hacer esto Así que a alguien que seguro que está aquí Y está escuchando Sepas que no estaría 50 metros de donde tú te encuentres Que se fue a buscarte a Inglaterra Pero que me ha dicho Y me ha dicho al oído Que podría irse al Polo Norte A buscarte si hiciese falta Y que no sé Y tampoco sabe él cómo decírtelo Pero que si es por pedir Por pedir, pedir Que si es por pedir Entonces me pido no tardar 15 años En volverme a esta casa maravillosa Entonces te pido y cada día te pido Que no te hagas ni un solo vacío ¿Por qué? Rectificar es de sabios Y si en algún momento Un día te parece más largo de lo normal No fue largo Era tu vida Era tu vida Que te quería No por ti Hoy pedí Prestar una libertad Para escribir Para decir pedí Pedí Palabras que aún no estaban inventadas Para tocar pedí Las manos que se quedan entre los armas La voz del que caída nos callaba Pedí el atrevimiento de una loca Y por pedir, pedir Pedí Que nadie como yo Entienda tus maneras Cuanto hablas Ni sepa más que yo de tus detalles Que tu único consuelo sea mirarme Que sepas de una vez Que antes que nadie Yo soy el prisionero de tus canales Yo soy el prisionero de tus canales Y por cariño Pedí la fe que te quita Pedí la fe que te quita En el amor de aquel que te olvidaba Pedí el valor Del que solo de que me espera me da Pedí La gloria del que espera en las lucheras Para llorar en feliz Para llorar en feliz Para cantar y maquinar De los desiertos Y la vida Que Antonio van a ser De Antonio van a ser Pedí el atrevimiento de una loca Y por pedir, pedir, pedir Que nadie como yo que entienda tus maneras cuando andes y se jamás que yo de tus detalles que unico de los caminantes y el que se pase una vez antes que nadie yo soy el prisionero de tus detalles y se jamás que yo de tus detalles y se jamás que yo de tus detalles que unico de los caminantes que se pase una vez antes que nadie yo soy el prisionero de tus detalles y por pedir, pedir y se jamás que yo de tus detalles y se jamás que yo de tus detalles y se jamás que yo de tus detalles y se jamás que yo de tus detalles